hola muy buenas a todos gente de youtube aquí son amigas y trayéndoles un nuevo play compañero estamos en battlefield 4 una partida online y bueno espero que primeramente les guste antes de empezar esta partida les comentaron unas cositas que me sucedieron en el día de ayer que ayer ya tenía preparado el vídeo de la en el séptimo capítulo de la campaña de battlefield pero me sufrí un inconveniente con los vídeos igual pero será mejor que vuelvas aquí ahora entonces me tocó me tocó volver a grabar ese capítulo porque el vídeo que ya tenía grabado se me dio daño y bueno chicos los cinco para las personas que estaban viendo en la parte de que me va a aterrro y les espero que me disculpen ahí bueno ahí me hago un combo kill 3 y espero que pues me perdonen por eso me cargo otro de por allá al fondo me disculpen por eso por ese error mío y pues nada esperar LOL y esto pasa que me mata bueno me mato les pido disculpas pues a todos ustedes por ese inconveniente ya que pues no no fue mi culpa no sé qué pasó pero bueno me toca volver a grabar esa partida ese pedazo de misión para seguir avanzando en battlefield vale entonces nada les agradece a todos ustedes por el apoyo que me han brindado en cada videojuego que subo si pero me encanta este mapa es un poco distinto y aparte de esto pues yo pienso que que si vienen nuevos mapas de OP7 pues que no sean como tan copiados que sean como más no sé como les digo yo más realistas o sea que se inventen sus propios mapas que pues aguantan mucho más se ve mucho mejor que pues yo estando copiando un ejemplo de contra el strike pasarlos a OP7 que pues creo que lo han hecho o ejemplo como este mapa copiarse y ponerlo en OP7 vale entonces es como para que ellos piensen y hagan sus propios mapas que pues son mejores y pues mejores planteados a la hora de pues de tu poderlos realizar y eso vale bueno tengo para estar como a uno pero no lo encuentro a ver espero que pues no me maten estoy así como un poco concentrado y un poco estando jugando entonces les pido disculpas si me dejó matar bobamente bueno ahí va mi compañero Battlefield 4 me encanta también subiré la campania de Battlefield 3 eh fue un tonto ahí fue un tonto ahí subir primero la campania de Battlefield 4 y después la del 3 fui ahí con un botón pico pero bueno no importa LOL me quería cachar no me mató su compañero que estaba al lado y nada chicos espero que pues les guste esta partida mini partida online en Battlefield 4 y nada se les quiere mucho gracias por las personas que participaron ayer en el directo con los que se quedaron ahí conmigo apoyándome en cada cada video que hago y bueno vamos a seguir vamos a comentar un poco más la partida como lo dije estaba un poquito enfermo pero bueno ya estamos recuperando la salud que es muy importante para seguir la salud en el video con la jata nada me espaldeo no me fijé ni por donde me disparo hay gente que juega mucho esto o sea yo no piensen que soy un pro en eso de Battlefield pero pues hay gente que si madre mía juegan bastante eso entonces a veces pillo muy fácilmente por lo que no tengo así como una práctica mucha ya mañana si es posible si estaré trayendo una partida de Contrary Strike y otras cositas espero que pues les haya gustado la nueva serie que ya traje de ¿qué? de de Minecraft creo que hay como no sé como pañitos o algo así porque cuando mataba a los animales como que no me generaban como esa como les digo yo la carne que pues normalmente te da el Minecraft por defecto no me la has dado entonces no sé por qué no me la dio y pues tuve que suicidarme por Dios pero nada no pasa nada vamos a a recuperar todo estamos pues en el primer episodio muriendo pero ya más adelante pues no se verá esto ¿vale? bueno me va a devolver esto es porque que no que no puedes pasar por ese lado de ese sitio pero no me deja subir por estos lados y ahora sí y bueno ya se va a terminar este video nada chicos se les agradece a todos ustedes por ese apoyo a ver si nos encontramos a alguien con quien podemos matar para acabar esta partida y ganar la baleta y le vamos a ganar a otro a su vida de la culpa madre ahí está corre 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 que se dice que se dice que se dice ahí está ahí está bien bueno me falta cuánto nos faltan me faltan poquitos a ver no sé esos a veces se quedan cambiando como por el estrellado solo quedan dos vamos eliminemos a esos cabrones cambio me alcanzo a matar como me dice y bueno hemos ganado la partida así en kills nada chicos espero que les haya gustado nos vemos en un próximo gameplay no olviden darle like comentar y suscribirse para ver muchos bye bye